Los embajadores guatemaltecos en el exterior trabajan junto con el mandatario J.B. Morales en las prioridades del actual gobierno en materia de política exterior sobre la realidad de Guatemala y los esfuerzos que realiza la Cancillería para coordinar dicha política en función de los intereses del país. J.B. Morales, mandatario guatemalteco, explicó que están definiendo las estrategias para impulsar el turismo, las mejoras en los consulados, así como la postura ante la comunidad internacional sobre Israel y Venezuela. De pronto estaremos empezando a dar pasaportes y algunos otros documentos en algunos de los consulados de Estados Unidos, Canadá también, y estaremos extendiendo todos nuestros servicios en el tema consulado. Además, según la Cancillería, se discutirá la visión estratégica de la integración centroamericana y las expectativas de corto y mediano plazo en los temas prioritarios que Guatemala podría promover en el ejercicio de la presidencia pro-témpore de ese sistema. Durante el primer semestre de 2019. Otros de los temas que se están hablando durante esta semana son la cooperación internacional, la consulta popular del próximo 15 de abril sobre el diferendo territorial, insular y marítimo que Guatemala mantiene con Belice, el turismo como estrategia de política exterior, la seguridad turística y la diplomacia cultural. Recordemos que esta semana el Gobierno de Guatemala anunció que solicitará visa consulada a todos los venezolanos. La decisión, según las autoridades, se justifica en que Guatemala pertenece a una homologación centroamericana y que otros países de la región como Honduras ya aplicaron el visado para Venezuela.